Nuestra primera salida, mire el programa, ¿cómo se llama? Sin carreta. Tú muy tú. Exactamente, gobernadora, vengo a hablar sin carreta con usted. Gracias por recibirme aquí en su departamento. ¿Qué hay aquí, gobernadora? Esto es una plaza que le hace un homenaje a los inmigrantes que llegaron a finales de 1800, comienzos de 1900, por el primer puerto marítimo que tuvo el país. Y está lleno de historia. Este es el francés. Mírenlo, qué bello, trajo la fotografía. El cubano, que fue el ingeniero que llegó a Colombia y se lo recorrió todo el país y encontró que en puerto era el mejor lugar para la construcción de ese muelle. Y nos trajo la primera bicicleta del país. Aquí está la española. Acá están las alemanas que trajeron la receta de la cerveza. Los ingleses que trajeron el primer balón de fútbol y el primer partido. Las alemanas también trajeron el primer vuelo aéreo, la mensajería aérea, de tal forma que por aquí ingresó todo, todo el país. Esos kioskitos ya se van. Todos fueron, invadieron en el momento que vieron el desarrollo, pero se les indemnizó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos son más? Como 22. Cuénteme un poco la inversión y lo que se busca con esta obra. Bueno, el Centro Gastronómico Internacional lo que busca es hacer un homenaje a los inmigrantes, precisamente a la cultura que ellos trajeron gastronómica. Y allí vamos a tener la mejor comida italiana, vamos a tener comida francesa, vamos a tener comida mediterránea, también comida árabe. ¿Para cuándo, gobernadora, tendremos listo este espectáculo de obra? En diciembre ya podrán venir aquí a comerse la mejor comida internacional. Pero tiene una particularidad, aparte de tener toda esta zona llena de restaurantes, de comida internacional, mediterránea, también se van a poder degustar en algún momento la comida típica. El mercado sazón atlántico, las mejores arepas de huevos, el pastel de pital de megua, los fritos, los bollos, todo el chicharrón, todo lo que nos caracteriza a los atlanticenses. Esta ha sido una de sus grandes apuestas, ¿verdad? Sí, sin duda el turismo. A traer ese polo turístico fundamental para el progreso. Es conectarnos con ese relato histórico de finales de 1800, 1900, por donde llegaron esos inmigrantes, lo que nos hace al Atlántico, a Barranquilla, muy cosmopolitan, abiertos al mundo. El muelle tenía 500 metros, una parte del muelle se vino abajo, esta parte la recuperamos. Es, solo cumple funciones turísticas, pero algún día tiene que llegar hasta allá. ¿Un barco o qué? La gran apuesta por el turismo, la gran apuesta por las energías renovables, que se habla mucho en el país de las energías limpias. La transición energética y todo eso. Pero ya nosotros somos capital de las energías limpias. Impresionante la cantidad de proyectos que se están desarrollando con inversión privada. ¿Y por qué se desarrollan aquí y no se desarrollan en otras partes? Porque aquí ofrecemos reglas de juego claras. Aquí abrazamos al inversionista, de tal forma que ellos inician un proyecto de parque solar como el que tiene en el Green Power, en Ponedera, uno de los municipios cerca del río Magdalena, que va a producir casi 500 megavatios al año. Eso es muchísimo. Y adicional a eso, los paneles son 820 mil paneles solares que se están instalando. De lejos somos el departamento que más inversión está recibiendo. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué están cascando? Señora. ¡Qué bien! La gobernadora de la práctica. Señora, la testa, la testa. Bueno, entonces este es digamos que el final. ¿Y qué se proyecta? Esto es lo ideal. Lo que pasa es que hacerlo costaba mucho, sin hacer nada que fuera atractivo, porque tú vienes, te lo recorres. Entonces dijimos, vamos a hacer 200 metros y recuperamos la plaza, que la plaza también era importante, la plaza no había plaza, o sea, eran como unos pedacitos, como espacio público que se organizaron una gran plaza y bueno, el manejón del mar que sigue hasta allá. Y en Puerto Colombia, en el Atlántico, descubrí a lo largo de estas horas el renacimiento de esta gran región. El muelle del progreso, así lo he bautizado porque realmente se ve que las cosas han cambiado. Es inversión y recuperación que marcan una nueva era, pero también al recorrer sus calles aquí en Puerto Colombia, hablando con la gente, me di cuenta que hay muchos problemas a los que, ojo, autoridades, hay que prestarles atención. ¿Cuáles son las cosas que a usted más le preocupan de Puerto Colombia? La inseguridad, los malos servicios que hay de aire y de agua, todas las noches se va el agua. El fluido eléctrico y el agua ahora mismo. ¿Por qué? Porque es un mal servicio, pésimo servicio. El problema del agua, que no llega a los barrios de allá de Vistamar. La inseguridad. Porque hay muchos jóvenes que de pronto no tienen como otra forma de salir adelante, sino llegar al vandalismo, llegar a la delincuencia. Seguimos lo mismo, no hay agua, problemas de luz, mira, esto es lo que le invirtieron 30 mil millones de pesos, y mira cómo, mira, a eso no le echan agua, no riegan nada. La agua la quitan ya a partir de mediodía, nada más bombean es por momentos y así. Y la luz está andando yendo y esto, lo mismo que está como el internet, que estamos en los mismos. La luz eléctrica, eso es un problema, no las quitan cuando les da la gana, la ponen cuando les da la gana, pero sí cobran sobre, sobre facturado. También fuimos a otro lado del departamento, a Soledad. Allí la gente, a todo pulmón, reclama solamente una cosa, más seguridad en las calles. ¿Cuáles son las principales problemáticas de Soledad? Primero con todo, la inseguridad, mucha inseguridad. ¿Lo han robado a usted? ¿Me han atracado? ¿Sí? Sí, señor. El aseo higiénico que tenemos, el pueblo lleno de basura. La seguridad. La inseguridad es lo mayor que tenemos aquí. Enseguridad, compañero. No, no, todo bien. Pero miren nada más lo que está sucediendo en esta plaza hermosa de Puerto Colombia Atlántico. A pesar de la adversidad, están sucediendo muchísimas cosas buenas. Déjenme solamente adelantarles esto. Aparte de recuperar esta zona, de ampliar 200 metros y recuperar ese muelle por donde entró el progreso y hasta el fútbol a este país, pues hay una gran apuesta por el turismo, el centro gastronómico que se está construyendo. Hablé con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Me dijo lo siguiente, y yo le creo, y espero que le cumpla además a toda la gente de esta región, que va a estar terminado este sitio en diciembre, a donde podrán venir todos los colombianos o incluso los extranjeros a degustar la diversidad gastronómica de la región, pero también con una mirada extraordinaria al mar. Aquí está esta entrevista con la gobernadora que nos cuenta los grandes retos y desafíos y lo que ha hecho.